La comida está lista Wow, que rápido Es decir, solo fueron dos o tres horas Pero, ¿quién está contando? Vamos a ponerlo bien Me guié con la receta de mamá Estoy segura que te encantará Bueno, si es la receta de Amy Debe serlo La comida de tu mamá era de las mejores ¡Tadán! No, ya vale más Wow, ¿es una deliciosa papilla? ¡Claro que no! ¡Es sopa! ¿No es obvio? ¿Sopa? Intenté hacerlo como decía la receta Pero había ingredientes que no teníamos Así que tuve que reemplazarlos con otras cosas Y no le pusiste... Ya sabes, nada que pueda matarme ¿Verdad? ¿No te gusta? ¿Qué? No, me encanta De seguro sabe mucho mejor de lo que se ve ¿Y bien? ¿Te gusta? Está exquisito ¿En serio? ¡Me alegra que te guste! Oh, Stolas ¡Qué sorpresa! ¡Ah! ¡Estolas! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! No hay nadie ¿En serio? Debió ser mi imaginación ¿Ya lo terminaste? ¿Tan pronto? ¿Qué puedo decir? Tu padre es muy rápido No hay nadie ¡imet distanía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ascético! ¡Así que nosotras ¡Muchas! Gracias.